Música Vale pues tenemos que hacer Ah se me atrevo la lengua Vale pues tenemos que seguir aquí matando gente Como dije no es muy complicado Así que pues no pasa nada Por cierto saludo a X no se que tanto Ese mono no El otro No se como se pronuncia Ahorita si me la encuentro pues ahí te digo Saludos a X Andala ahí está X, C, F, K No se que tanto Ese mono saludos como estas Pues espero que bien Vale señor editor ya sabe Tiene que si se puede Junte este video y el otro Porque para que queden mas largos Para que queden mas bonitos Mas largos vale si quiere pongas a la mitad O como quiera usted señor editor No hay pepe De como quiera hacerlo Por cierto nos encontramos jugando con algunos suscriptores Que están por ahí Por ejemplo el F, 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 F No se como se pronuncia pero ya te mande saludos? No se como se pronuncia pero ya te mande saludos vale? si estás medio feo medio raro tu nombre no está feo está raro está difícil de pronunciar no sé cómo se pronuncia tu nombre a chin el pay el pay xd se murió apusó la cristian no yo soy rojo verdad soy rojo y se rojo que mataron los azulines se murió hace rato y ok vale 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 entonces saludos cristian dice que lo hayamos cristian cristian es escritor pero pues aún así me da la cosa a matarlo no lo mate pero me da cosas dispararle ya lo maté ya me tienes harto pay me mató otra vez pay pero bueno no hay pepe hay pepe deja entro en calorcito ya empiezo a comentar más cuando entre en calorcito empezar a comentar pues ya es más sencillo cuando entras en calor en un vídeo la verdad al principio siempre estás y ya después te calientas y ya te empiezas a comentar bien y todas las cosas no se siente chido y no está este vato que me cae de la patada y si es sherlock me cae de la patada el sherlock hay otros vatos aquí también y hubo vatos tumba 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 tu si vistes y entendiste pues que padre ya se fue el xc ya no estamos con con los sub con el sub ya se fue adiós pato no manches que no le dije por qué de aquí que falso ok el sherlock sigue matando gente por ahí sherlock está súper tranquilo vamos ganando por alguna razón vamos tú puedes yo me lo voy a poner aquí en el puente porque le voy a tapar la vista porque así me hacen a mí a veces porque estoy en el franco me matan me matan bueno no me matan bueno si me matan pero pues porque se ponen enfrente no hagan eso no eso es ser malo mono eso es ser malo 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 ya puse ahí arriba les vale chosto pues a mí no no porque me tardé mucho para hacer un vídeo porque básicamente adiós bueno carlos señor editor borra borra tapa eso tapéalo que mató estaba escribiendo y alguien me mató es eso ok no sé qué están hablando ahí arriba muerde sherlock ya muérete no manches te di mil y un balazos para que te murieras y no te mueres pinche sherlock ya vato cálmate pero pues al señor director lo edita para que no se vean las groserías verdad señor director ya que sí sherlock cae de la mauser a ver me viene el aire creo que mate al pai lo había matado hace rato quien más a ver orale 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 esa vata tiene novio o ese vato que cree se cree vata tiene vato porque es vato y vata y pues como tiene vato y él es vato y él es vato pues no gracias al señor editor eric que nos está editando el vídeo para que nos podamos ahorrar más más tiempo en subir en edición y que no nos cueste tanto ya gracias señor editor gracias aquí abajito agradecele al señor director que gracias al señor director chairman va a subir más videos ese vato que mi queina se llama chairman 18 ya está se trabó se fugió ah ya se fugió se fugió otra vez se fugió otra vez ok se fugió otra vez eh eh editor señor editor que hacemos ok ya está señor editor señor editor se nos está trabando el juego eso es malo señor editor malo es muy malo señor editor pumba achi удар que es broma chir ni 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 Ya sabes señor editor Edita todas las groserías Porque me los cancelan Me cancelan los videos Por groserías Y no es mi cosa Es cosa del Youtube Cosa del Youtube Que te cancela los videos Porque eres grosero Y te cancela los videos Ya que si A Youtube Me gusta que seas grosero Porque pues no Youtube aguanta nada Me cae mal Para no decir nada Pues aquí Aquí vivo Está todo Chidori ¿Quién me está disparando? El Mouser Ah no manche Si lo maté Le di más de dos Disparos Bueno pues que apestoso No tenemos mucho que hacer A ver Solo matar Gente Si lo piensas Es algo Algo Va a caer así Si lo piensas Solo debemos Matar Gente Y ya Es algo Raro De la vida La verdad Es algo Muy Muy loco Pero bueno Pues aquí Aquí se queja ¿Verdad? Es loco Pero nadie se queja A todos les gusta Matar gente Voy a matar El payo otra vez Están los monos Están los monos Ah chín si me mató Bueno No hay Pepe No hay Pepe Valentina Tú me mataste Porque yo te disparé Así pasa en la vida Si alguien te dispara Pues tú le disparas Porque te mató O porque te disparó Y así funcionan las cosas Así de bonito Y No sé por qué Me puse así Bueno vale Ah aquí está Sherlock Oye ya son muchos Ya son muchos No manches Ya son muchos Vuelvo a agradecer Al señor editor Erick Que nos está editando El video Para 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 que tengamos Más tiempo De hacerlos Gracias señor editor Erick Gracias Lo conocí Que vive hasta Sinóloga Está bien lejos Está a cinco estados De donde yo vivo Y no los puedo matar Es que por qué Es que por qué Es que es bien feo O sea no O sea no poderlos matar Te da Te da Enojo Te enoja Porque si soy Soy bien idiota No los puedo matar Nos has manchado A ver Segundo intento Vale Vale No hay Pepe A ver A ver A ver Chelo Cálvate ya Chelo cámese Por favor Por favor Chelo cámese Tiene que Calmarse El Sherlock No manche Es que Es que Es que en serio ¿Por qué? Sigan Sigan No manche Sigan No manche Ni es Minecraft Dice el bar No voy con el Sherlock No voy con el Sherlock No señor editor No Ya se destrabó Señor editor Gracias señor editor Por editarnos el video Porque Me gusta esta pistola Literalmente Literalmente Es sencillo matar con esta Pistola Esa no Con esta no tanto Pero con la otra Si es sencillo Vamos por acá Acá está cerrado Así que no No vale la pena Esta vez no No está abierto Pues está cerrado ¿Verdad? Pues no está abierto Te vas a morir Te vas a morir Sherlock Me caes de la patada No manches ¿Por qué no les doy? Ahí vienen los tres por mí Ahí vienen los tres por mí Ahí vienen los tres por mí Pues yo me los echo a todos Porque soy lagar Vámonos 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 Ay Sherlock Te matan a ti A Sherlock A mí no A ti te matan Sherlock A mí no Altyazón Aguir Y pues ahora que Que hacemos Si Son un montón Van a salir por ahí Van a salir por ahí Los vatos No manches Como no le doy Ya le di Mundo Black se va a morir Ya se murió Richard se va a morir Ya se murió Pero Sherlock se los va a echar Sherlock se los echa Porque Sherlock Sherlock se los echa Allá me mataron Valentina me mató Porque me quiere matar Che Valentina Sigue sonando esta cosa Creo que el Mongolo Que te dije Vamos a grabar Y no sé qué No me contestó Al apetoso mono Y pues No me contestó Y pues dije Ah pues ahora No me quieres grabar No me puse a grabar yo A ese mono Le toca A Valentina Le odia las pistolas No debes odiar las pistolas Algunas son buenas Nada más algunas Porque otras No sirven de nada La Glock En este juego No sirve Una porquería La Glock Casi se muere Casi se muere Ok El action man El hombre de acción Se mató con otro Porque Pues así Se matan Les gusta Matarse entre sí Les excita Matarse entre sí Mira que hay un botón De vatos Neto No sé cómo hicimos eso Ah pues bueno Pues qué hacemos vatos Pues no sé Yo ya me estoy aburriendo De matar tanta gente Saludo a la Valentina Porque no me deja de matar Saludo a Valentina Que no me deja de matar Juegas bien De todas formas Te lo digo de una vez Juegas bien Sí También ese mono juega bien Bueno eso creo Eso parece Mírala vale Vale juega bien Órale Métanse Échanselos Juegas bien Juegas bien Vale Casi me matas Ya me los eché Los dos Sencillo Sin ningún Sin ningún Rejuicio Rejuicio Sí Me gustan los otros vatos El Richard Richard no era de nuestro equipo Richard era de nuestro equipo traidor Puedes decir vale Puedes decir ok Sí Y no Mira si nos echamos uno con Franco A ver Avánzale Avánzale tondito mono Porque no Casi llegamos Casi Llegamos El mudo Black Se va a morir Bueno el Action Man ya no En un ratito se muere el Action Man También no puedo creer como me los maté aquí No puedo apuntar con esta cosa O sea si usan Franco o algo Con esto sí puedo apuntar bien Con esto sí puedo apuntar Bueno pues chido Ya Bueno monos hasta aquí nos despedimos Otra vez Ya sabes señor editor Edite bien Y gracias por editar otra vez Chao chao Gracias Y dale like porque me ayuda mucho Y compártelo con tus amigos ¿Vale? Vale Ahora sí Adiós